Vengo a decirme que me voy Ya nunca me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió Las promesas que me hiciste, el viento se la llevó Y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Sal y agua, nuestro higilio se volvió Sal y agua, nuestro higilio se volvió Vengo a decirme que me voy Ya nunca me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió Las promesas que me hiciste, el viento se la llevó Y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Sal y agua, nuestro higilio se volvió 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 Sal y agua, nuestro higilio se volvió